Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien y en el video de hoy les voy a enseñar, es súper cortito, es un haul de unas prendas que me llegaron de la una tienda online, Rosegal, Rosegal para los compas. Ok, la verdad es que yo me quedé impactada, tuve tanta suerte que dije, se los tengo que enseñar. En la cajita de información les voy a dejar los links a estas prendas, códigos de descuento y todo lo que tengan que saber ustedes de esta tienda está en la cajita de información, así que ustedes no se sientan tristes. Ok, la verdad uno siempre empieza como que por lo regular y después hace boom al final con lo mejor, no. Yo voy a empezar con lo mejor del mundo. Esta bolsa yo la había visto en muchas vloggers y la había visto una vez la vi en Forever 21, pero solamente había una, la del maniquí. me dijeron que no podían quitarla, que porque no tenía etiqueta y que no la podían quitar. Yo la verdad intentaba, dije, la voy a quitar y voy a hacer algo para poderla comprar, pero estaba amarrada al maniquí con uno de esos hilos transparentes. Dije, si yo quito esa bolsa, voy a hacer una catástrofe en la tienda. Entonces dije, ok, déjala ir, Cintia. Creo que en Zara una vez la vi, alguna parecida, pero estaba como en 70 dólares y yo, Cintia, o sea, no vas a pagar 70 dólares por una bolsa de este tipo. O sea, que sí lo valía, la verdad, yo creo que ese día no traía dinero y por eso no la compré, porque la verdad lo valía. Pero bueno, el caso es de que en esta tienda la encontré y es bellísima. Y de hecho en Zara hay una blusa de este material. O sea, como que este material está muy, muy a la moda, pero no me imagino, era como un crop top de tirantes y yo creo que era como para algún festival o algo. Se las voy a enseñar, ¿están listas? ¡Vean esta belleza! O sea, con trabajos me cabe el celular. O sea, el celular me cabe, una carterita y listo, pero es que esto es una belleza. O sea, este material es el boom. Aunque este creo que es un material distinto, porque estas son como unas bolitas. Me recuerdan mucho a las bolitas con las que me peinaban cuando estaba chiquita y que si se te soltaba era un dolor insoportable. Bueno, el caso es de que si tú estás loca por estas bolsitas, búscala en Rosca y hay cupón de descuento. Entonces, ¡fáinale! Tengo mi bolsita. Es bellísima, es bellísima esta bolsa. Ok, segunda cosa. Ustedes las que me siguen por Instagram recordarán que una vez yo hice un pedido a otra tienda, a estas chinas asiáticas, de unos zapatos. Y lamentablemente no me quedaron, aunque eran de mi número, venían como que súper reducidos, porque rara vez en las tiendas asiáticas hay talla 40. Y cuando hay, por lo regular no es talla 40. Viene más reducido. El caso es de que estos zapatos me encantaron tanto que dije, Cintia, arriesgate. Arriesgate. El mundo es de los que se arriesgan, Cintia. Arriesgate y pídelos. A ver qué te llega. A ver qué te llega. Y pues, eso hice. Los pedí porque yo tenía tantas ganas de unos zapatos así. O sea, tengo, así como que de este estilo, tengo los verdes estos, que son unos zapatos asesinos. Quiero que sepan que estos zapatos verdes son unos zapatos asesinos. O yo no sé si yo tenga gordo el pie, pero son asesinos. El caso es de que tenía ganas de otros que se vieran un poquito más cómodos, así transparentitos. Aunque ya sé que ya tengo estos de acá. ¿Dónde están? Ah, acá. Esos de allá que me regaló mi suegra en el Día de las Madres. Pero bueno, el caso es de que dije, Cintia, pídetelos. Pídetelos y ya verás. Ya verás cómo le haces porque tú confía, todo está en la mente. Tú confía que sí te van a quedar. Pues me los pedí. Vean. De hecho, en el vlog del, 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 donde les enseño que hice una limpieza de un día de puros jugos. Si no lo han visto, vayan a verlo. Fue la caja que me llegó y la verdad que yo vi la cajita así y dije, no me van a quedar, Cintia. Otra vez. Pero bueno. El caso es de que me los probé. No sé si porque son cuadrados, más toscos, no sé. Me quedaron. Me quedan al mero pie. O sea, mi pie no puede crecer un segundo más o un centímetro más. O sea, ya no puedo tener hijos porque me va a crecer más y ya no me van a quedar. Entonces, pues son bellísimos. Me encantaron, la verdad. Se ven de muy buena calidad. Esto hasta está colchonadito. Estos chinos asiáticos, la verdad que piensan en todo. Son unos zapatos cómodos. No me los he puesto para salir a la calle, pero puedo decirles que está cómodo. Y, no sé, estos detallitos que son como piedritas, me recuerdan tanto como al diseñador este, Alexander Warren. Que son como, no sé si sabrán, si se alcanzarán a ver. Pero bueno. Ok, entonces también les dejo el link a estos zapatos. Otras dos cosas. Esta bolsita también me encantó muchísimo porque es muy del estilo de Sara. Muy, muy del estilo de Sara. Pero como que, sinceramente, yo sabía que no podía llegar mal. O sea, sabía que iba a llegar bien. Y se me hace lindísima. ¡Vean esto! Es bellísima. Es bellísima. Y viene con su asa larga. La asa, la verdad, está como de muy buena calidad. Está bien, aceptable. No está tan... Está pesadita. Y de adentro es así. O sea, esta se me hace súper linda. O sea, te la llevas así. El dorado me encantó. También les dejo el link en la cajita de información. Y, por último, esta es de las niñas. La verdad que había tenido esta bolsa escondida. Así, como para que no la vieron hasta grabar el video. Porque ellas ya la quieren agarrar. Pero si tú tienes hijas y estás buscando mochilas de LOL. Aquí hay. Y está lindísima. Y así está, estanchita. Tiene bolsa aquí. Tiene bolsa acá. Tiene un cierrecito acá atrás. Y... Tiene dos cierres acá. Disculpen, mis hijas están jugando en el otro cuarto. Aquí. Un cierre acá. ¡Oh, tiene muchos! Y otro acá. Está linda. Estaba oliéndolo porque no quería. A veces las cosas de China vienen como que muy intoxicables. Pero... O sea, esto sí huele a plástico. Este como material tipo piel. Pero es bella, ¿no? Vean. Y pues hasta aquí llegó el haul. O sea, les dije que iba a ser súper cortito. Así que muchas gracias por ver mi video. En la cajita de información les dejo toda la información. Y pues es todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye, bye!